No, 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 jugar, jugar, con responsabilidad, con responsabilidad, sabiendo lo que había en juego, pero en definitiva, jugar. Y eso, la verdad que los jugadores lo han hecho muy bien, muy bien. Hoy han demostrado, además de ser grandes jugadores, han demostrado también tener mucho control emocional para dar vuelta un resultado. No es fácil jugar de visitante con 60.000 personas, recibir un gol, cuando no lo merecíamos, y sí habíamos merecido hacer algún gol para adelantarnos en el marcador, y sin embargo el equipo siguió creyendo en la victoria, en la conquista. Y bueno, los chicos que ingresaron, ingresaron muy bien, ingresaron a darnos soluciones, que eso es lo que queremos, que cuando los jugadores que no inician, cuando pasan a jugar, que no den respuestas positivas, y hoy hemos encontrado respuestas positivas en todos ellos. Y eso habla muy bien del equipo, yo creo mucho en el equipo, en el grupo, para conseguir cosas importantes, hay que jugar mucho, mucho en equipo. Y no, equipo no son solo los que inician, sino equipo es el grupo, todo el grupo. Y aquí hay mucha unión, y todos tenemos claro al club que representamos, su grandeza, y que tenemos que jugar para ganar, siempre. Milito, Claudio Rezende, de la Rádio Tatiaia. Você, en su primera entrevista, dice que no no, iba a quedar preso a un esquema tático. Y hasta aquí, tú hiciste, en estos tres juegos, diferencias, ¿no? Primero juego, tres defensores, en Venezuela diferente, hoy, más diferente también. Y cuando, en segundo tiempo, hicieron las mezclas, todo el mundo ficou en la duda, ¿no? Un defensor, ahora, ¿qué va a hacer, Milito? ¿Qué pretendía, en aquel momento, principalmente, que você precisaba inverter el placar? Sí, el primer, el primer plan de juego era, no, no, no jugar con líneas de tres zagueros, sino con dos zagueros, más, más dos contención, Bataglia y y Otávio, para controlar muy bien a sus, a sus interiores. De un lado, Mateus Pereira, y del otro lado, eso. Con Saravia, controlar mucho a Artur Gómez, y después, con Arana, controlar la subida de Williams. Ellos atacan mucho, tres, dos, dos, tres. Entonces, nosotros, con cuatro defensores fijos, íbamos a controlar a sus tres atacantes, íbamos a controlar en el medio, ese cuatro contra cuatro, con Otávio, más Bataglia, contra sus dos interiores, y a sus dos contenciones, con Saracho y Alan Franco. Y jugar arriba con Julki y Paulinho para su línea de tres. Era uno más atrás, uno menos adelante, y después emparejar. Ese plan era el plan inicial, porque nosotros teníamos la certeza de que un gol íbamos a hacer. Lo que no podíamos era encajar gol, para estar todo el tiempo con la eliminatoria viva. Ahí. Después del gol, no necesitábamos un gol, sino dos. Entonces, ahí decidimos jugar con un blanco más retrasado, para hacer salida de tres y dos. Escarpa bien arriba, y triple nueve. Tres nueve, contra sus tres zagueros. Vargas, Julki, Paulinho. Y detrás de ello, y asociándose mucho por el sector derecho, Escarpa y Gómez. Ahí sentíamos que ese sector, íbamos a profundizar, íbamos a atacarlo, mucho más por su derecha. Y dijo la proyección él, cuando se podía, de Arana. Junto a Paulinho, junto a Saracho, del sector izquierdo. Salió bien, pero teníamos que asumir ese riesgo, sabiendo que en cualquier contragolpe podíamos asumir otro gol. Por ahí está, para conquistar la tasa, teníamos que hacer ese cambio, que lo habíamos analizado previamente, para intentar, primero, empatar y después estar otra vez en la eliminatoria, para ganar. Y luego de pasar a ganar, modificamos, porque había hecho un equipo un gran desgaste, entonces ahí volvimos a armar líneas de 5, 5-4-1, para robar y atacar de contra, como fue el tercer gol de Escarpa.